Hola amigos de SEAT Premium, los saluda nuevamente Ricardo Ramos En esta ocasión vamos a ver un poco lo que son las diferencias entre lo que es Formentor Mid y Formentor High En lo que es Formentor High vamos a contar con una motorización 2.0 Turbo Una caja DSG de 7 velocidades con 310 caballos Para el Formentor Mid vamos a contar de igual manera con una motorización 2.0 Turbo Con una caja DSG de 7 velocidades pero con 190 caballos Las variantes que tenemos para lo que es Formentor Vamos a empezar con lo que es Mid que la verdad aquí a lo mejor no se alcanza a percibir Ahí como que ya se ve un poco mejor Este color gris magnético se ve muy bien Yo cuando lo vi en las fotos la verdad es que me pareció un poco X Pero ya viéndolo aquí físicamente la verdad es que se ve muy muy padre Este color gris magnético la verdad es que resalta muy bien Ahora en cuanto a las diferencias que vamos a tener en una variante y otra Lo que vamos a cambiar para la opción Mid va a ser los rines Estos van a ser unos rines de aluminio de 18 pulgadas Y en la variante de las opciones de discos traseros van a ser sólidos No van a ser ventilados como lo es en la variante High Aquí lo tenemos, vamos a verlo rápidamente Aquí se alcanza a ver la ventilación de los discos para la versión High Aquí en lo que es la parte trasera de cada una de estas versiones Para lo que es el Formentor Mid Bueno pues no tenemos lo que es la doble salida de escape Esto pues realmente estos difusores pues son simulados No tienen ninguna función Tenemos los sensores traseros Y para lo que es la versión High Si los tenemos aquí visibles Y son totalmente funcionales estas salidas de escape Otra de las cosas también es Para lo que es la opción High Vamos a contar con tracción integral Lo que nos da perfiles de manejo Junto con el Dynamic Chassis Control Para la opción Mid no lo vamos a tener disponible Para lo que es nuestra versión High Vamos a contar con 10 bolsas de aire Para lo que es nuestra versión Mid Vamos a contar con 6 bolsas de aire En cuanto a los asistentes de frenado Y este tipo de cuestiones Es lo mismo Vamos a contar con control de estabilidad ABS en las 4 ruedas Los discos Este tipo de cuestiones Ahora por ejemplo En la cuestión High Vamos a contar con el asistente de cambio de carril Y con el asistente para cuando tú abres la puerta Y te indique si de pronto no viene un ciclista O algo Una moto O algo en la parte de atrás Para que tú puedas abrir la puerta Este asistente No lo va a tener Nuestra versión Mid Solamente la versión High Ok Muy bien Entonces Vamos a ver un poco de lo que es El interior de cada una de estas opciones Aquí en el interior De nuestra versión Mid Vamos a contar con unas vestiduras En piel y tela En el interior pues es realmente Muy muy parecido A lo que es el tablero El volante Es exactamente lo mismo Lo que va a cambiar aquí Son las vestiduras Son los asientos Aquí tenemos el interior De Formentor Mid Vamos a contar De igual manera Con un virtual cockpit Con un infotainment De 12 pulgadas Que vamos a contar de igual manera Con el Wrap Around Que nosotros podemos Personalizar las opciones de color Vamos a poder personalizar Nuestro Nuestro tablero Vamos a contar Aquí con las Paletas de cambio Y vamos a contar también Con los perfiles de manejo Pero solamente En esta opción Vamos a contar Solamente con dos Dos variantes Aquí tenemos el Drive Profile Y solamente tenemos La opción Comfort Y la opción Sport Así como el modo Personalizable Ok Para la opción Del High Ahorita lo vemos Vamos a contar Con más opciones Además de que vamos a contar Con el Dynamic Chassis Control Que es la regulación De los Del amortiguador Del auto Entonces En esta versión Mid No lo vamos a tener Si vamos a contar Con La bandeja Para la carga Inductiva En esta opción Vamos a contar Con el Full Link Pero a través Del cable Aquí en lo que es La consola central Es pues igual Vamos a contar Con nuestro botón De encendido El selector Los asistentes Que es el freno Electromecánico Central de cerraduras Y el Auto Hold Estas Estas partes Pues son Son lo mismo En ambas versiones De igual manera Aquí La opción Para la apertura Del techo Corredizo Panorámico En cuanto al audio Vamos a contar Con seis altavoces No vamos a contar Con sonido firmado Por este Beats Audio Pero vamos a tener Pues las mismas opciones De ecualización Que tenemos De igual manera En nuestra versión Mid Ok Aquí tenemos Las opciones De Cómo queremos dirigir El sonido Y los perfiles Del mismo Aquí tenemos Nuestra versión High Otra de las cosas Que se me estaban pasando Bueno Aquí vamos a tener Otra de las De las opciones Que tenemos Aquí vamos a tener Bueno Ring 19 Y aquí vamos a tener El caliper Con la palabra Cupra Y en color negro Aquí en la versión Mid No contamos Con esa Con esa opción Se me estaba también Pasando Pasando esta Esta opción De equipamiento Aquí tenemos Cómo se enciende El asistente Para Ya sea para Cambio de carril O para Este Al momento de que Nosotros abrimos La puerta Nos va a indicar Al momento de que Nosotros salimos Otra de las cosas Aquí Nosotros En nuestro Formentor High Vamos a contar Con el navegador Para el Formentor Mid No lo vamos a tener Directamente En el Virtual Cockpit Y en nuestro Infotainment central Tenemos igual El infotainment De 12 pulgadas Aquí vamos a contar Con los perfiles De manejo Más Más amplios Aquí lo tenemos Que tenemos aquí El modo Comfort El modo Sport El modo Cupra El modo individual Y el modo Offroad Ok Como te comentaba Al momento de que Nosotros Seleccionamos Un perfil De manejo La amortiguación Va a cambiar Esto se debe Al Dynamic Chassis Control Otra de las cosas Es que vamos a contar Aquí Con el aviso De llanta baja Para la versión Mid No lo vamos a tener Ok Este es otro De los asistentes Que vamos a contar Solamente En la opción High Y aquí Vamos a tener El sonido Firmado Por Por Beats Audio Ya El Full link De manera Inalámbrica Wireless Aquí la La consola Lo tenemos De la misma manera Aquí los asientos Los asientos Ya van a ser En cubo Van a ser En piel Ok La verdad es que Un diseño Muy interesante De hecho Cuando entras Sientes luego Luego El aroma De la piel Es que es muy Muy padre Y El asiento Del conductor Va a ser Eléctrico Ok Solamente El del conductor Vale Entonces Estas serían Un poco De las variantes Y de las diferencias Que podemos tener En ambas opciones Aquí la opción High En su parte Trasera Y vamos a ver Aquí La opción Mid En ambas opciones Vamos a contar Con las salidas De aire Trasero La regulación De aire Acondicionado Las dos Salidas USB Tipo C Para carga El descansa Brazos Con portavasos Ok Aquí El detalle De la luz Infinita Al momento De que Encendemos Las luces Dinámicas Intermitentes Y la luz La luz Infinita Ok Entonces Estas son Las opciones Que podemos Tener Para ti Cuál es el Que a ti Te gusta Cuál es el Que a ti Te convence La luz Te Fraser